Una nueva acción sicarial en el sector del mercado público cobró la vida de un habitante de la calle. Nuevamente, hombres en motocicleta asesinan a un joven consumidor de alucinógenos en horas de la madrugada de este jueves 15 de agosto. Hasta el momento se encuentran sin esclarecer la identidad de la persona ultimada, ni las causas ni los autores del crimen. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.